que resultó gravemente herida en un aparatoso accidente en el suroeste del condado Miami-Dade ha fallecido, confirmó desafortunadamente el abogado de la familia. En el accidente también había fallecido Yaitin Gago, de 15 años, quien estaba al volante cuando el vehículo se estrelló violentamente contra un pilar de concreto en el área de la calle 56 del suroeste y la avenida 117. Miren cómo quedó el vehículo. Eso fue alrededor de las 3 de la mañana el día miércoles luego de que la policía intentó detener el vehículo. La policía del condado dijo que el trágico accidente parecía un caso en el que el joven tomó el auto sin que sus padres lo supieran. En otra lamentable noticia, la pequeñita de 4 años baleada por su hermanito en el fin de semana también ha perdido la batalla por su vida. Nuestra colega Diana Montaño se nos une con todos los detalles. Diana. Así es, Mario. Es una noticia muy lamentable que llega muy, muy, muy profundo a la comunidad pues se trataba de una criatura de solo 4 años de edad. Ha sido su propia madre la que ha confirmado su fallecimiento. Esta sonriente pequeñita es Jocelyn Taylor, de 4 años de edad, quien perdió la vida luego de varios días de permanecer en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza de forma accidental. La pequeña estaba el pasado domingo por la tarde en una casa junto con otros 3 niñitos cuando su hermanito tomó el arma de Coavanta Enels, el novio de su madre, y le disparó. Según informó la policía, los niños estaban sin supervisión de un adulto. Uno de 6, uno de 4, otro de 3 y uno de 2. Todos brones, la única niña fue la de 4 años de edad. Y aparenta ser que uno de los niños logró obtener esa arma de fuego, la arma de fuego se dispara, y ahí es cuando la niña de 4 años de edad fue baleada. La propia madre de Jocelyn confirmó esta mañana a través de las redes sociales la muerte de su hija. Mi princesa recibió un disparo accidental de su hermano pequeño en la frente el domingo 5 de noviembre de 2023. Mi princesa luchó todo lo que pudo. Era una luchadora, estaba tan llena de vida, era una persona alegre. Si conociste a la niña, sabes que le encantaba mostrar los 32 dientes, muy fotogénica, muy dulce, y le encantaba cuidar a sus hermanos. El mismo domingo, la policía de Miami-Dade arrestó a Cawbanta Enels por posesión de un arma de fuego de forma ilegal, ya que Enels estuvo en prisión y como ex convicto no puede tener un arma de fuego. Enels, de 25 años, había dejado el arma en su mochila y el chiquito de 3 la tomó disparándole a su hermana. Las autoridades recalcaron la importancia de cuidar de los menores cuando hay armas de fuego en casa. Le pedimos que mejor guarden y aseguren las armas de fuego en una manera donde ya no se esté fuera del alcance de los niños o que también tenga un tipo de candado puesto para que así los jóvenes no puedan, obviamente, hacerse cualquier tipo de daño. Ni la madre de la niña ni las autoridades confirmaron la hora o fecha exacta de su muerte. Mario y la madre de la niña ha creado un GoFundMe para que ayuden en los gastos funerarios. Lo pueden encontrar en su página de Facebook. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. Impresionante el momento en que dos policías del condado Hillsborough, en el área de Tampa Bay, salvaron su vida, pero se encuentran en estado crítico luego de que una persona de forma deliberada y con alevosía los embistió con su vehículo. El hombre, identificado como Ralph Boese, ahí lo ven, saliendo como si nada, lanzó su vehículo contra los oficiales que acudieron al domicilio tras una llamada de una mujer que alertó por el comportamiento violento de su hijo. El sospechoso había sido arrestado en el pasado por tres delitos graves y 14 delitos menores. El hombre, luego de arrollar a los agentes de origen hispano, caminó desafiante, como lo vieron, hacia uno de los policías armados, pero logró ser controlado con una pistola Taser. Ahora enfrenta cargos de intento de asesinato a oficiales. Quedó captado en cámara cuando dos ladrones que consiguieron entrar a una tienda de cámaras se llevaron equipos valorados en 30 mil dólares. A golpe de martillo consiguieron violentar el cristal a prueba de huracanes y por un pequeño agujero metieron sus manos y abrieron la cerradura. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento que ocurrió todo el día 2 de noviembre. Justo antes de la una de la madrugada y la gerente de la tienda, Lauren Elsie, veía desde su casa cómo se cometía el robo y llamó a la línea de emergencia. Lamentablemente, esta vez la policía no pudo llegar a tiempo. Fiscales federales de Miami acusaron a otras tres personas como parte de una estafa masiva y fraude contra los planes de ayuda del coronavirus. Y se trata de Heidi Seed, de 54 años, Lázaro Verdecia de Hernández, de 36, y Yadier Rodríguez Arteaga, de 38. Enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, enfrentan más de 20 años de prisión. Falseaban el número de empleados de sus empresas para obtener préstamos de Paycheck Protection Program, el PPP, que desembolsaron más de 14.5 millones de dólares a cuentas controladas por los co-conspiradores. ¡Gracias!